Este abogado reveló nuevos videos sobre dos sujetos cuya actuación quedó grabada en cámaras de seguridad cuando osfisgoneaban en establecimientos comerciales del barrio Torcoroma. En fin de las circunstancias de seguridad que hoy día hay en Barraco Armea, encontramos en los videos de seguridad aquí del sector, de mi casa, del negocio del frente del Quimparra, que dos individuos en las horas de la madrugada, aprovechando momentos de lluvia, se disponían a revisar cada una de las puertas del sector, puertas y ventanas, para saber qué encontraban que pudieran ellos violentar, vulnerar, para tener acceso a las viviendas. Eso fue lo que indicaron los videos de seguridad, no solamente los de mi residencia, mi negocio, sino los de las otras residencias. En este sector, por fortuna, no pudieron vulnerar ninguna ventana, ninguna puerta. El abogado, quien asegura que su oficina también fue visitada por los sujetos que aparecen en la grabación, es apoderado de una de las víctimas a quienes estas personas habrían hurtado un dron y un televisor. En la casa de otro ciudadano, sí lograron ingresar a la vivienda, vulnerando, violando las puertas de las ventanas, a la fuerza. ¿Ahí qué se llevaron? Se llevaron en una casa de un señor de apellido Correa, conocido. Neder Correa le sustrajeron, entre otras cosas, un dron de alto costo de 5 millones de pesos, un televisor en Martí Grande, que se dañó, se averió, y un computador portátil. La policía, a través del apoyo ciudadano, ya logró ubicar a la persona que tiene el dron y a la persona que compró el televisor. Le recordamos a los ciudadanos que comprar cosas robadas es un delito, se llama receptación, y apoyan a los delincuentes. Esa actividad no la deben realizar un buen ciudadano. ¿Hubo capturas ya? No, no hubo capturas porque obviamente se individualizaron las personas, porque una de ellas, al quedar expuesto en las redes sociales, vino y amenazó al señor Enquimparna, lo amenazó de muerte, y en ese momento fue que pudo ser no capturado, sino conducido por las autoridades. El abogado asegura que con estas pruebas y las denuncias formuladas de forma oportuna, espera que haya justicia.